La Criterio A ver que yo voy por aquí Que ya se muera Deja gozar En tu sol Oh, de agresias Para de Dios Perdón Al sol Por el Señor Por cargar tus pies En tu sol Valerá A solas Por el saludo Que tanto después de los dueños Valerá Deja 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 ¡Suscríbete al canal!